Ha sido un gran año para el cantante que además culmina su gira este fin de semana con su último concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid. Pero los espectadores de la 1 podrán verlo a la misma hora en esta gala única de Televisión Española. Qué apetecible, ¿verdad? Además, cierra ya. Será un día especial porque este sábado a las 11 menos cuarto de la noche, Rafael vuelve a casa por Navidad. El cantante jienense nos ofrece su mejor repertorio desde el Teatro de la Zarzuela. Es mi teatro porque en él debute yo el primer concierto que yo vi en mi vida, que fue en el Teatro de la Zarzuela. Entonces el teatro se piche para mí. Sigue siendo aquel o el que se proponga. Volvió a nacer el 1 de abril de 2003, después de un trasplante de hígado que salvó a uno de nuestros mejores artistas. Nunca está tan bien. De todo, de fuerte, de ilusión, porque todo se ha renovado de una forma fantástica. El trabajo, el gusto del público, esa complicidad que hay con la gente. Este sábado veremos a un Rafael que sigue preparándose para su público como el primer día. Lo único que hago es que no hablo, no suelo hablar. Trato de pensar en que ya está delante de X miles de personas y que tienen que salir complacidas con mi trabajo. Su teatralidad única continúa emocionando a muchas generaciones que le han visto crecer en las tablas de un escenario. Y ese avanzar hacia la nada o hacia el todo, hacia la luz, es esos segundos que tardas en pasar esos metros. Es algo que no se puede explicar con palabras. Será una de las veladas más especiales del cantante. Este sábado a las 11 menos cuarto de la noche, Rafael vuelve a la 1 de Televisión Española. ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. No, le voy a dar envidia, yo mañana estaré ahí. Me has dado envidia, voy a ir también con Rafael. A mí Rafael me fascina, además es una cosa, siempre lo digo, sabemos cuándo empieza el concierto, además es súper puntual. Pero no sabes cuándo va. Nunca se sabe cuándo termina. ¿Cuál es el secreto para tener enganchada a cuatro o tres generaciones? Pues mira, te doy una cosa, Rafael es curioso, porque hay gente que a lo mejor lo escucha en disco y le gusta o no le gusta. Pues a eso me refiero. Pero cualquier persona que haya ido a ver un directo y un concierto de Rafael, repite, no se veis. La última vez que estuvo en Madrid yo fui y es que alucinas. A los que estáis en casa, 22.50, 11 menos 10 de la noche, en directo aquí en la 1 de Televisión Española, ahí estamos viendo las imágenes. Desde el teatro de la Tarfuela. Yo voy a ir, tú vas a ir también, merece la pena, ¿no? Es maravilloso. Y si no, los que quedan ya lo sabéis, desde casa. Para ellos. Para verlo, porque es un señor, yo lo hice trabajar aquí en galas, cuando él rodó aquí otra gala especial, me fui a Buñola a verlo. Desde realización. Y es impresionante. Es perfeccionante. Cómo controla la luz, es duro, trabajando, es meticuloso. Y qué voz, perfeccionante. A mí lo que me llama la atención es que dice que nunca sale a ensayar antes de un concierto, él sale e improvisa. Puede ser. Ahora, te digo, tiene un equipo que le va a preparar el sonido, porque para cuando llegas... Tiene una compañía, claro, un pianista acompañante que es maravilloso, pero es que él, es que sale a la escena y se para el mundo. O sea, yo tuve la oportunidad de verlo en Barcelona, este concierto además. Visto con Natalia, además. Con Natalia y, bueno, yo es que se lo dije a él, digo, mira, es que se me saltan las lágrimas de la emoción. Hombre, aquí la canción... Hombre, aquí la canción...